En la tercera bandera roja, aquí está la salida inmediatamente a Tiniwey Sofie, tormenta perfecta, tormenta perfecta, va a tocar el comando Winnie Sofie a cabeza afuera, cosita linda, después está corriendo Garotinha Vicky y en el último Friendo Trio entra en los 900 metros, tormenta perfecta, cabeza tiene a Tiniwey Sofie, en el tercero cosita dulce, después Garotinha Friendo Trio, último está Vicky, entran a los 700, tormenta perfecta, ligera ventaja, Winnie Fox y segundo, tercera cosita dulce, en el cuarto Friendo Trio y Garotinha en los 525, tormenta perfecta, cabeza Tiniwey Sofie, en el tercero está cosita dulce, cuarto está Friendo Trio con Garotinha en la recta, tormenta perfecta, Winnie Sofie la busca adentro, cosita dulce también, Friendo Trio, último 250, tormenta perfecta, Winnie Sofie, cosita, viene avanzando adentro, cosita dulce, cosita dulce, va a tocar el comando, Winnie Sofie afuera, cosita dulce, Winnie Sofie, cosita dulce, cosita dulce, ganadora, después Winnie Sofie, atrás llega en Friendo Trio con Vicky, más atrás tormenta perfecta, y no termina Garotinha.